Esta semana, Cristiano Ronaldo se ha hecho youtuber. Yo todavía no he visto nada. ¿Cuál es el problema? Que me he fijado que son vídeos de un minuto. Si te haces youtuber, hazte youtuber bien. No, sabes que sigues a hacer shorts, que también os digo una cosa. Cristiano Ronaldo, suba lo que suba, lo va a petar. Pero coño, ¿cómo molaría ver vídeos currados de Cristiano, rollo blog? Tras su día a día, un entrenamiento, un día con sus hijos, un día con su mujer, un día en el yate. Yo qué sé, bro, rollo youtuber. La cosa es que Cristiano Ronaldo se ha abierto un canal de YouTube y ha conseguido en menos de una semana 50 millones de suscriptores. ¡Ojo! Y la gracia de todo esto es que justo hoy ha subido un vídeo que se llama Georgina califica mis outfits de los últimos 20 años. Me encanta, me encanta. Ha coincidido todo perfectamente, ¿vale? Nos ponemos en contexto. Cristiano Ronaldo es fácilmente top 3 futbolistas peor vestidos de la historia del fútbol, ¿vale? Me gusta pensar que tengo estilo. Gio, tienes buen gusto en la moda. Ahora vas a calificar mis outfits de los últimos 20 años. Me gusta pensar que tengo estilo y tengo buen gusto. Para pensar que fue a 20 años atrás, yo no creo que estoy tan mal. Este look es uno de los looks épicos de Cristiano Ronaldo, de los más míticos. Tú buscas peor outfit Cristiano Ronaldo y es uno de los que te va a salir. Pero vamos a pensar que esto es de hace 20 años atrás. Y, ojito, este estilo se vuelve a llevar a día de hoy. Estos jerseys muy slim fit, muy pegados al torso, colorido además, esto se suele ver a día de hoy bastante, ¿vale? Así que entre que se suele volver a ver, que la moda es bastante cíclica y dentro de lo que cabe, es horrible, el jersey es muy feo. Pero no es tan feo y es hace 20 años, no me disgusto. O sea, para 2004 esto no me disgusta. Yo personalmente le voy a dar un 6,5 o 7. Es como un quiero y no puedo. Es como un quiero y no puedo. O sea, la frase donde menos pega es ahí. Se esmeraba, ¿eh? Con su reloj, sus zapatos que imagino que serían los que estaban de moda. 7 por el esfuerzo. Bueno, le ha dado nota parecida a mí, ¿eh? Vale, bien, Georgina. Lo de quiero y no puedo no lo he entendido, pero bueno. Yo creo que esta está bien, macho man. Un 5. Opinión personal nuestra, 2016. Vaqueros rotos con dobladillo, no está mal. Lo siento mucho, 2016, esto estaba muy de moda. En la cazadora vaquera, me gusta. Las zapatillas, interesantes para 2016. No decidió meter una zapa con mucho hype, que había justo en ese momento el tema hype y subía. Metió una zapa así como rara, supongo que sea una Givenchy o algo de ese rollo. Me gusta. ¿Una escarrera? Bueno, no me encanta, pero hay una cosa donde la caga absolutamente todo y es el cuello. A mí la gente que se pone el cuello así, bro, ni de manera memística lo entiendo. Dios me libre de que algún día lleve el cuello así y diga, chicos, he cambiado de opinión. Ahí le suspendo. Mira, le doy un 6 a esto. Próximo. Madre mía, bro. Madre mía, madre de Dios. Vale, esto es terrible. Y esto es 2020, ¿eh? Estamos hablando de que eso es hace 4 años. Esto es terrible, esto es terrible. Esto no lo haría ni Papi Gaby de coña. Por respeto a que es Cristiano Ronaldo, le voy a dar un 3, pero seguramente le daría un 2 o un 1 por mal gusto. O sea, no, directamente debería llevar 0 por mal gusto. Es decir, ya sería un 0, pero le voy a dar un 3 por respeto a que es Cristiano Ronaldo, ¿eh? Estoy un 10. Qué fea ya que me compró el outfit. Sí, para mí un 10 también. ¿Se lo compró ella? Creo que este canal es de coña. O sea, yo creo que se han abierto un canal para trolear a la peña, para reírse de la gente y tener más visitas porque, claro, esto no tendría sentido. No me creo que diga esto de verdad. O sea, rollo, buah, este me lo compraste tú y me encanta. Yo creo que es un 10. Y que ella diga, sí, la verdad es que es un 10. Me parece una locura, ¿eh? Porque fue ella que ha comprado. No, no me da... No, bro, 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 bro. Esto tiene que estar hablado. Esto tiene que ser, oye, di este que me lo has comprado tú, dale un 10. Si es de verdad, o sea, si es así, me parece bien por el contenido. Pedazo hijo de puta. Ya están metiendo el clickbait. Ahora, como de verdad ella se lo haya comprado pensando que es la polla y le guste no irónicamente... Uf. Yo creo que estoy bien con estilo. A mí me gusta. A mí también. Le doy un 9. Es de coña este canal, ¿verdad? Este canal es de absoluta coña. Este canal no puede ser en serio. Es imposible que sea en serio este canal. Porque a mí no me gusta la camisa con el jersey. En realidad un 9 tampoco. Un 8. Uf. Cuidado con este, ¿eh? Clark Kent del Estradivarius. Yo le daría un 4. ¡4! Querido, pones una camiseta de algodón con degradado, un pañuelo en la americana. ¡Oh, my God! Unas zapatillas con detalles y los rotos del pantalón. 4 está echando a la mierda. Este le doy un 11 porque hizo el esfuerzo por los niños. Y él no dudó un momento y se lo puso y encima hizo de Aladín. Se parte la polla, Ronaldo, ¿eh? A ver, sinceramente creo que he esperado un poco más de este canal. A nivel de edición es bastante cutre la edición. Es como edición amigable, ¿no? En plan, como música feliz, bastante forzado, que sea muy gracioso todo. Mi canal es mucho peor, eso está clarísimo. Pero es muy family friendly para todos los públicos. Es como un, sí, edición watch mojo, sí. Boxeo UFC, NBA o NFL, ¿vale? Es como un test que le hacen. Vamos a ver esto. ¿NFL o NBA? NBA. ¿UFC o boxeo? UFC. ¿Colfo, tenis? ¿Tenis? Vale, estamos de acuerdo ahora, ¿eh? ¿Motojefo, Fórmula 1? Ahí no estoy de acuerdo. No me gusta ninguno, pero... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah, no se quiso mojar! No se quiso mojar. Aquí se nota que es amigo de ambos. Claro, es que como deportista, posicionarte a un lado es... Es funada, ¿eh? ¿La Roca o Hulk Hogan? A ver, creo que no hay ninguna duda aquí, ¿no? ¿No quiere FUNA? ¿No quiere FUNA? ¡Vamos, coño, bien! ¿Michael Jordan o Stephen Curry? Michael Jordan. ¿Tom Brady o Tiger Woods? No tiene nada que ver. ¿Tom Brady? A ver, por ejemplo, este vídeo puedes crear un videíto de 4 o 5 minutos divertido de este. Una música genérica del editor de YouTube. Y él, así, en una pantalla verde, con dos preguntas. ¿NBA o tal? No lo sé. Es muy terrible este canal, ¿eh? Es peor que mi contenido. Y es muy jodido. Si es muy jodido que alguien haga peor contenido que yo. Y lo ha conseguido el puto Cristiano Ronaldo. Es para denunciarle, tío. Bernabéu, presión 90.000. ¿Juando al pádel? ¿Qué es esto? Un minuto jugando al pádel. ¿Qué mierda es esto, bro? Bro, qué locura. Mira, es el peor vídeo que he visto en YouTube en mi vida. Él, grabado a calidad 4 FPS por segundo, con una patata móvil, jugando al pádel, que no se ve que juega, sino dice, todos los días juego al pádel con Cristiano Ronaldo Jr. Y se acaba. Un minuto de vídeo. Esto me jode porque yo digo, vale, Cristiano Ronaldo es un ejemplo como persona que se ha superado en todos los niveles, ¿vale? Entonces, yo lo veo y le digo, joder, es Cristiano Ronaldo, bro. Este hijoputa se ha superado en todos los niveles. Es una motivación. Yo creo que cualquier cosa que haga en la vida va a ser épica. Aparece con un vídeo que es lo peor que he visto en toda mi jodida vida. Es que no me lo puedo creer. Es terrible. No es broma. No es broma. Es lo peor que he visto en mi vida. Alguien le ha tenido que obligar a hacer esto. No me creo que Cristiano Ronaldo, él mismo, haya querido hacer esto y él apoya este contenido. O sea, rollo diga, Dios, estoy subiendo videazos durísimos. Me encanta lo que estoy subiendo. Me niego a creer que a Cristiano Ronaldo le esté contento con esto. O sea, no creo. O sea, yo creo que ni sabe que tiene un canal de YouTube. ¿Esto se lo ha abierto alguna marca o algo que le ha obligado de alguna manera o por contrato? Yo qué sé, bro. Es que quiero entender el por qué haría algo así. 254 millones de visualizaciones se han unido hace una semana. Es que no entiendo nada. Estos vídeos dentro de un par de meses, si son de esta calidad, tendría entre 15 y 42 visitas. Es terrible, tío. Cristiano. I will present my wife, Gio. Éxito asegurado. Mostrando cosas que todavía no hemos dado la oportunidad a la gente de que conozcan. Que somos personas de carne y hueso. La que irán viendo, no lo puedo revelar. Esto tiene que ser algo de Georgina, ¿eh? Yo creo que le ha obligado a Georgina a sacar contenido. Algo de eso tiene que ir. Cuando te preguntas a Cristiano Ronaldo no compartir información sobre su nuevo proyecto. Por favor. No me he visto. Me ha matado, tío. Pues nada, chicos. Cristiano Ronaldo nos ha hecho youtuber. Ahí tenemos la noticia. Hemos visto sus outfits, sus primeros vídeos. Veremos cómo avanza este canal. A mí me ha gustado. Es mi nuevo canal favorito. Es mejor que tu canal. A ver, es que no es difícil ser mejor que mi canal. Ahora bien, es el segundo peor canal después del mío. Y eso lo tenemos todos claro, ¿no? Mira la Frida. Está delante de la puerta. Frida, viene aquí. Viene aquí. Si no te cabrees. No te cabrees ahora con la gente. Que no hay nadie ahí. ¿Eres tú? Hostia, es tan tonta que se está viendo y se cabrea consigo misma. ¿Qué eres tú? Que esa es la cámara. Mírate. Mira, eres tú. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Que te está saliendo a ti misma. ¿Eres tonta o qué? Ya está, ya está.